Y ayer el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su preocupación por el incidente, dijo que se le daría seguimiento. Las autoridades estadounidenses se comunicaron con usted, con el gobierno mexicano, para estar al tanto de lo que sucedió, para involucrarse en el caso, dado que los LeBarón son también ciudadanos estadounidenses, tienen doble ciudadanía. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Un saludo para todos los del canal Imaginación MX. Le mandaron esta información a alguna página, a algún canal de YouTube, y la hicieron publica en una página de internet sobre el caso de la familia LeBarón. La persona dice así, la persona que mandó la información, dice, pertenezco al estado de Chihuahua. Actualmente se está hablando mucho de la familia LeBarón. Muchos lo saben, pero yo sí recuerdo muy bien lo que pasa. Este no es un problema actual, es un tema desde el 2018. Es mi deber, como parte de la comunidad, informar a todo el pueblo de México lo que pasó, y así ayudar a que formen sus propios puntos de vista y tener un criterio sobre el tema. El problema con los LeBarón es una disputa sobre el control de agua y las tierras entre la familia LeBarón y los del grupo del Barzón, ejidos que están alrededor. En varias ocasiones, estos dos ya habían tenido enfrentamientos tanto a palabra como uso de armas. Lo que me inquieta más que nada es como algunos políticos y algunos medios de comunicación están utilizando la nota como arma política para criticar al gobierno federal, e incluso para justificar una intervención militar por parte de Estados Unidos. No justificó en ningún momento comentario de su acción del gobierno federal, pero sí criticó la acción de gobiernos estatales de Sonora y de Chihuahua, ya que ellos ya tenían en sus manos este problema desde el 2018. Dice este, No se justifica para nada la muerte de niños y mujeres inocentes. Se ven muy cobardes los grupos delincuentes. Pero el líder mormón, Joel LeBarón, Soto y varios de sus hijos como Benjamín, a quienes ejecutaron por Narco en 2018, y el disqueactivista Julián LeBarón y del hermano de Joel LeBarón, Daniel LeBarón, a quien también ejecutaron por Narco hace años en Sonora, tiene décadas dedicándose al narcotráfico. Y eso lo sabe mucha gente en los municipios de Buenaventura y Galeana, LeBarón, etc. Y además de cometer muchos atropellos y abusos contra mucha gente humilde, como despojos de tierras, explotación de pozos acuticieros clandestinos, en perjuicios de cientos y cientos de campesinos, etc. Incluso hasta la mamá del exdiputado Alex LeBarón González, la señora María González, estuvo detenida por tráfico de drogas en el Cerezo de Ciudad Juárez del año 2002 al 2011 aproximadamente. Y desde el 2009, tiene una escolta de la Policía Federal de unos 50 agentes y 12 unidades artilladas que los otorgó el gobierno federal a raíz de la ejecución de Benjamín, y en donde la familia LeBarón se victimizó y con lo que cometen infinidad de desmanes, como golpear a gente de San Marc, cada que se les antoja, o a los policías municipales de Galeana, de LeBarón, y esa de golpear a los policías municipales, etc. De hecho, en el municipio de Galeana, la familia LeBarón los conocen como el cartel de Galeana y son repudiados por mucha gente. Hace tres años, a Joel LeBarón lo acusaron de mandar a ejecutar un ganadero de apellido Cruz porque era de los pocos que no se dejaban de sus arbitrariedades. El señor Cruz demandó a Joel LeBarón y un día antes de iniciar el juicio por la demanda que les interpuso, el señor Cruz lo ejecutaron y todos saben que la autora intelectual fue Joel LeBarón Soto y muchas cosas más que se podrían contar de esta familia LeBarón y por las cuales llevan varias cosas similares que les pasa a consecuencia de sus actividades ilícitas, además de que ejercen un casi caso digno de reportajes a nivel nacional, pero como son gringos y tienen el respaldo del gobierno de Estados Unidos que ejerce presión al gobierno de México para proteger y ayudar en todos, a esas familias nada les hacen y hacen lo que se les da la gana desde hace décadas de México. Pues ahí está amiguitos, la nota para que se den una idea. Yo esta no me la sabía, la verdad este mes perdí temprano y me puse a buscar estas noticias de interesantes, notas, son las 7 de la mañana, pero ya no es muy temprano y pues aquí está parte, verdad este, yo espero y dejen sus comentarios abajo y opinen al respecto porque si de repente este, ya ven que el presidente llamó hicieron una llamada por teléfono con el presidente Andrés Manuel y el presidente Trump le decía a AMLO que podía apoyar con sus tropas porque según están preocupados por la gente, pero en realidad están preocupados por su gente, pues resulta que estos levarón son gringos, narcotraficantes, verdad, pero bueno, eso es todo amigos, gracias por suscribirse al canal y hasta la próxima.